bueno vamos vamos al tema si si olvídate que el suya vamos al tema boludo vamos a eso esto no sé qué mierda es ahora y de mierda se le ve una teta en el stream esto es re cualquiera no se le ve una teta se le ve parte del corpiño nomás y no me vengan a querer chamullar no me vengan a querer chamullar quieren ver miren ven o sea no no hay nada de otro mundo bueno a lo que venimos la cita que tuvo el loquito este con romina a eso es exactamente a eso lo que lo que quiero f por nuestro pan a ver vamos a ir viendo vídeos yo te digo no vi un vídeo no más el que hizo manito baracus hoy por mí mañana por ustedes cuantos ligues en twitter para que salgas conmigo un millón uno bueno para una concha con mucha de su madre conmigo un millón un millón a ver el chabón le agarró y le mandó un mensaje diciendo cuánto es twitch cuando es like perdón para que salgas conmigo y romina pensando que era una promo lo que sea dijo un millón y lo que agarró no sé de cómo seguramente habrá comprado bots para que le dé la like a la publicación y la publicación acá está está en twitter no uso porque es una mierda porque aparte encima iba a parar toda la cloaca de youtube tenés suerte de que no te estoy grabando así que bueno vamos a hacer esto boludo así por eso la por eso la loca romina ah no me acuerdo ni el apellido encima que estúpido romina malaspina aceptó sólo por eso y la cita es mañana confirmado no entendí esta parte que le dio la mano así pero que quiso hacer pensaba que le dar la mano le iba a dar un beso así como que lindo todo no entendí esa parte de no no entiendo pero para para mirar mirá esto esto para hacer un meme esto mira la cara de romina no que estúpido pensaba que le iba a saludar y ella tenía una copa en la mano porque se limpia la mano porque se limpia la mano no capo babéate toda la mano capo no sé la miala boludo te tocó romina este tipo soy yo cuando tenía este tipo soy yo cuando tenía 15 años boludo 14 por qué para qué y faquín la gente como están cuando están pasando bienvenidos al stream estamos hablando de muchas cosas y novedades en general actualidad temas que intrigan a la gente ya te digo este tipo la va a caer no no me interesa acaso bueno yo voy cerrando las pestañitas no pero para acá había otro vídeo igual que quería ver este este a la concha su madre este te escucho una mierda boludo su última historia y la borraste bueno una en la que te he quitado si si se lo puse con la mejor si se lo puse con la mejor y se puede tomar mal nada yo soy muy fan de tránsito no no malísimo el vídeo en qué momento intenta o sea en qué momento le ves a la mano no entiendo no 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 entiendo la verdad vamos a cerrar esto a cinco minutos ya bueno este es mortal que hizo marito baracus vayan a verlo lo voy a dejar en la descripción existen personas chipeadas a la antigua si personas chipeadas a los 20 hay personas chipeadas a los 20 me tengo que comer el anuncio de mierda yo esta parte la corto pasate a 20 la telefonía móvil digital hola domina mucho gusto qué haces y medio que no me queda opción me conectaste al twitter me conectaste al twitter me conectaste que puedo ser un chico interesante que tenga una bocha de cosas interesantes para contarte por ejemplo a ser obtuve tres picos de diamantes esto no es broma lo dijo algo una mierda parecida dijo de algo de minecraft dijo lo sé porque lo vi en un vídeo que hizo guían tv en el minecraft tres picos un montón un montón tres picos es mucho parece que cualquiera lo querido pero es mucho yo en mi puta vida juego a minecraft no tengo ni idea me la está sacando un toque hablándome de eso no querés cambiar de tema yo no soy Coscu yo soy Oscu bueno Coscu contame qué haces en tu vida debás de jugar a los juguitos hacerte la paja me voy a hacer la 6 y 5 en serio Coscu si en serio si querés me compro otro sojito y jugás conmigo contame algo más emocionante por favor me está agarrando vaginismo entendés bueno una vez tomé whisky no 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 que dijo para la play 5 en serio si querés me compro otro sojito y jugás conmigo contame algo más emocionante Coscu por favor me está agarrando vaginismo ¿Entendés? Bueno, una vez, tomé whisky. Tomaste whisky una vez. Mirá, interesantísimo. Gatito, 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 salvame, por favor. Le pido ayuda al gato. Bueno, pará. Antes de poner esto, sí, lo voy a poner, pará. Lo voy a dejar en pausa igual. Antes de que digan, fuá, este pibe es un virgo, eso era una parodia, no dijo eso en realidad. Dijo algo parecido igual. Igual, yo mucho no hablo porque si estuviera en su posición, también, haría un papelón. No sabía abrir un vino, boludo. Amigo, 181 visitas. Tengo el calor de la mañana y de una oportunidad de volverte a ver si quiero una vez más. Yo sé que no es tan fácil y que lo hago difícil. Si viven, beben, quiero muy bien. ¿Qué hace? Ahí está. No, mirá, mirá esta parte, mirá esta parte. Mirá esta parte, mirá. Ahí está. Ahí está. Este tipo se debe estar re mojándose. No podía ser menos evidente, hijo de puta. Ay, qué mierda. Bueno, igual acá lo tenemos a Coscu. Porque uno es Oscu, el que está en... No sé si tiene canal. Está en Twitch. Y otro es Coscu. Bueno, este es el video que hizo Coscu. Mierda, esto lo voy a sacar al carajo, boludo. ¿Me comen? A ver si puedo ganar plata, por lo menos, ya que salen en los videos que hago. Hola, la espina. Te justifico con 3.500 espectadores. Hola, Romy. ¿Cómo andás? Bueno, a ver cuando tenés una cita conmigo. Dea, joda, joda. Gracias por el host. Que banco. Bueno, bienvenidos a todos, loco. Espero que disfruten el stream. Siéntanse cómodos, pónganse cómodos. Algo de... No sé, algo de ese estilo, como que me gusta jugarlo de otra manera. Como... Le dije, tipo, quítate tú al momo. Pero, banco, banco, la pareja que hace. Aunque... Critica, es como siempre que critica a la gente. O sea, sé que la frase no tiene sentido, pero ahora le voy a encontrar el sentido y lo van a encontrar conmigo. La gente que critica es una hija de remil puta. Porque cualquier persona, y me atrevo a decir cualquier persona, menos Brad Pitt, en una cita con una chica ardiente y filmándote, dices cualquier pelotudez. Es simple. Eso que dice este tipo es verdad. Es imposible decir todo lo que los pelotudos que te van a criticar quieran escuchar. ¿Le hablas de esto? Ay, ¿cómo le hablas de eso? ¿Le hablas del otro? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le hablas de eso, man? Y son unos chabones rancios en la computadora. Man, ¿viste cómo le hablas del Minecraft en la cita? No tienen citas ustedes y están criticando. No tuvieron citas con nadie porque son unos vírgenes fracasados. Escuchalo de nuevo, Brad. Porque son unos vírgenes fracasados. Porque a mí le salió regallego. No tuvieron citas con nadie porque son unos vírgenes fracasados. No están preguntándole qué dice al otro en la cita. Bueno, lo que dice este chabón es verdad. Cualquiera en la posición de este Osku hubiera dicho una pelotudo. Aparte el loco, ¿qué hace? El loco no es como que hace algo muy interesante. No es como que, no sé, está en un noticiero como esta piba Romina. No, Osku es un pibe que, no sé, hace streaming. O sea, no es como que le vas a contar, no sé, escalear la Torre Eiffel o, no sé, me subí al Himalaya. No sé, fui un cohete hacia la luna, no sé. No sé. Lo critican al pedo, la verdad. Qué sé yo. Igual, te digo que el loco en la moción, en la moción, le pasó esto. Quedó ahí la cita. Bueno, y ahí le cerraron el canal. Bueno, lo que pasó fue que el chaboncito esto... Uy, la concha madre. Esto no me interesa. Lo que pasó fue que... que... que nada. Y resultantemente... ¿Cómo era lo que se llamaba? Igual... La Romina salía con este chaboncito. Que es un cantante... No sé, un rapero, trapero... Como quieran llamarle. Por esta foto. Esta es la que está acá atrás. Es Romina. Y se ve que se pelearon. Y... Claro, porque si no, no andarían... Tuviendo la cita esta. Es un cago de risa, la verdad. Youtube... Y... Las redes sociales son un cago de risa. Pero bueno. No hay que burlarse, chicos. Eso es lo importante. No hay que burlarse. Porque... En una situación así... Puedes decir cualquier pendejada. Peor incluso. Te puede salir mal. Un saludo.